Hola amigos de CienciaBit, soy Nacho Simón y hoy vamos a construir un sencillísimo termómetro casero como estos. Simplemente necesitamos una pequeña botella de vidrio o un bote de vidrio de conservas, una pajita de beber refrescos, pero también podemos utilizar el tubo transparente de un bote de spray de limpieza. Un poco de plastilina y agua, agua que es mejor que esté coloreada para que se vea bien. Lo más sencillo para tener agua coloreada es utilizar vino tinto o coca-cola. Es muy importante que quede bien sellada la pajita, que no pueda entrar ni salir aire. Con mucho cuidado, con la ayuda de unas tijeras fuertes o un clavo, hacemos un orificio un poquito más grande que el diámetro del tubo. Y del mismo modo, con la ayuda de la plastilina, lo sellamos bien. Y le añadimos el vino en este caso. Agua con colorante, coca-cola, lo que queráis. Incluso valdría el agua normal, lo que ocurre es que se ve mucho peor. Cerramos bien el bote. Eso es muy importante, que el cierre esté hermético. Que el aire no pueda entrar ni salir por la tapa, ni por el orificio que hemos practicado. Observad, simplemente acercando la mano, cómo hago subir la temperatura. These tres reáme están allí. Decido que lleno del pueblo. Evendoré es como fijarse el dorado 1 m. No hay un alcance y el votre derrillo. En nosotro es elọn del día of했는데. El poder es acercar Pues mal trials conաñgriff. Y distintas las trazidades delhof. Leğu en el�� stock y la California de magnético. Si lo dejamos un tiempo, el aire se irá enfriando y el líquido bajará. Vamos a ayudarle con estos guisantes congelados. Al aumentar la temperatura del aire, sus moléculas se agitan con más velocidad de forma que aumenta su presión y esta presión empuja el líquido, que no tiene otro remedio que subir por el tubo. A mayor temperatura, más presión y más altura del líquido. El problema de este termómetro es que también se ve afectado por la presión atmosférica. Si aumenta la presión atmosférica, sería como si yo soplase. Bajará el nivel. Si desciende la presión atmosférica, sería como si succionara. Sube el nivel. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en CienciaVid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!